Vamos a informarles algo sobre esto. Va a haber cambios con agua, pero no porque haya incapacidad de la directora Blanca Jiménez. Es una de las especialistas de más prestigio en el país y en el mundo sobre el tema del agua. Es muy buena Blanca Jiménez, de primera. La estimamos mucho y ella tiene un asunto familiar, que le presentó un problema familiar y tiene que dejarla con agua, tiene que dejar el país. Como le tenemos mucha confianza y es una mujer preparada, de primer orden, va a hacer propuesta para que el Senado decida como embajadora en Francia. Y su lugar, lo va a ocupar, Germán Martínez. Hay dos Germán Martínez. Es Germán Martínez Santoyo. Muy bueno Germán, fue el director del sistema de agua cuando fuimos jefes de gobierno en la Ciudad de México.